Si te pudo el pobo, puede suceder que el viento la canta Puedes sumar y echar a dar para unas canciones por tener algo que poder hablar Si te pudo el pobo, puede parecer que el viento la canta Si te pudo el pobo, puede parecer que el viento la canta Si te pudo el pobo, puede parecer que el viento la canta Si te pudo el pobo, puede parecer que el viento la canta Si te pudo el pobo, puede parecer que el viento la canta No quise estar para un día volver Haciendo el camino corto y el viento azul Para poderte amar Si te vuelvo a parar Puede suceder Llega en algún lugar No me quiero ver Mas no importaremos juntos, amigos, sin hacer Voy a volverte Voy a volver ¡Voy! El Seminario de Educación Artística Unos que querían hacer teatro, otros que querían hacer coro, etcétera, etcétera. Y a mí me pusieron en la parte de música, por supuesto. Y entonces se hizo un festival, un festival que era un festival interno, ¿no? Para el cual, yo no sé por qué, a mí siempre me había, me había, no sé, yo sentía una especial curiosidad por este poema, que se llama así, El mar una vez más. Toda la vida he estado fascinada del mar. El mar para mí ha tenido poderes, ha tenido belleza, a veces he tenido incluso hasta un poquito de miedo. Pero la atracción que ejerce el mar sobre mi persona es bastante lenta. Pues entonces esta noche, me gustaría esta noche de reyes compartir con ustedes esta canción que hace muchos años que no canto de prácticamente mi niñez. El mar una vez más. De modo que el mar ha terminado por imponerme su presencia me pregunto yo de qué es tan chica es obsesión es enorme es esencial de caldas y pedazos y amor y aviases y altavetes de bogotas de tíbulo pues solo una guitarra hostilada y flotada y el paseo junto al mar tú también te paseas junto al mar mi gente hay mucha gente que ya está rígida suicidios como el día del hombre y una larga película de cosas que me han exhibido y tú y tú solo desnudo a compañía a compañía el ser amante bajo el sol y tú que me han cumplido y tú que me han pulido que me han 아버zo que me han cumplido y tú que me han cumplido todo lo que es cuestión de lengua sobre la piel de arena fuegos para él y playas llenas de huesos en abiertas y alguna que otra ceremonia de pingüinos también te paseas con tu alma y gente hay mucha gente que quiera cariñar suicidios como el día el hombre y una larga película de costas que me ha exilido y tú solo es un lujo acompañándome amante bajo el sol en estos largos el mar 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 El mar, el mar. ¡Gracias!